David preguntaba sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas. Las iniciativas de ley son exactamente lo mismo. Son iniciativas que lejos de enseñarnos a comer bien, de fomentar alimentos saludables, prohíben alimentos que son efectivamente en muchos casos dañinos, sobre todo para los niños. El problema es que prohibiendo, pues hemos visto a lo largo de la historia que no mejoramos muchas cosas. Se prohibió el alcohol y la gente siguió tomando. Se prohíben las drogas, perdón, cada vez hay más consumo de drogas. Prohibir la comida chatarra lo que te fomenta es precisamente mercados paralelos. Y esos mercados paralelos, apócrifos, son los que sí debemos tener cuidado. Porque efectivamente, ¿por qué les comentaba de esa relación que tiene? Hoy, en nuestro país, se roba impunemente a los transportistas. Entonces, tú puedes tener en una de esas megabolsas hechizas, el producto original junto con varios productos de procedencia desconocida. No original, o sea, pirata, o robado, o etc. Entonces, ¿cuál es el daño? Pues el daño es que efectivamente nos vamos a ir a comprarlos a mercados paralelos. Entonces, donde no va a haber estándares de calidad, donde no va a haber supervisión, donde no va a haber revisión, con daños para la salud, porque tú no sabes ni qué te estás metiendo, ni ni siquiera sabes qué estás consumiendo en términos de una parte higiénica. O sea, sí tuvo un adecuado tratamiento el producto. Y en el tema de los agroquímicos, una de las cosas que debemos destacar es que lo que principalmente detectamos, sobre todo a partir de las empresas con las que estuvimos trabajando para entrevistarlas, eran los fertilizantes y los pesticidas, que nos comentaban diferentes niveles de daño, pero eran daños principalmente renales al hígado, etc., porque obviamente pasan a través del producto y nosotros lo consumimos y son los órganos que más lo pueden, lo absorben. Entonces, nos hablaban, por ejemplo, de casos como cáncer, hasta cuestiones como fallas hepáticas. Gracias.